¿Qué es la calidad de vida de los trabajadores? La cultura ciudadana es lo que se podría hacer tanto desde las empresas como desde el sector público, creo que ese es el sector que debemos trabajar, la cultura ciudadana, empezar a ver otros horizontes, empezar a cambiar paradigmas, el estilo de vida que llevamos actualmente debe repensarse para poder construir una estrategia que nos permita continuar como especie. Pues de manera muy general, en cuanto al transporte de las empresas, cambiar el combustible e intentar disminuir el impacto y la huella de carbono que dejan de cualquier forma. Me parece importante que de pronto se le haga como un control continuo a las empresas en cuanto a los gases que emiten y a todo el tema de residuos sólidos y peligrosos que también emiten. Que cada uno de los trabajadores sepa lo importante que es separar cada uno y clasificar estos residuos para ayudar al medio ambiente y aparte de eso utilizar fibras que sean biodegradables y que empecemos a evitar el pitillo, empecemos a evitar las bolsas de plástico en las empresas, empecemos como a colaborar como con todo este aspecto para que podamos aportarle a Medellín que tanto lo necesita. Son los entes de control que tienen que estar sancionando y vigilando y visitando a todas las empresas a que cumplan a cabalidad con todo lo que significa protección del medio ambiente porque contaminan los ríos, contaminan el aire, la gente en general da tristeza en este país porque ni siquiera tienen la cultura del reciclaje. ¡Gracias!